Vale, no puedo hacer nada. Ah, pero puedo subir. No, sí, sí puedo. Ok, es por aquí. Por aquí esto estará cerrado, supongo. ¿Y ahora yo qué hago? Ok, derecha o izquierda, derecha o izquierda. La mano izquierda está más larga para apuntar a la derecha, entonces por aquí. Chico es un... no. Ay, qué susto me metió a la bandera. Qué bandera. Ay, caray. Vi una sombra ahí, vi una sombra. Vale. Hay una cosa que me encanta de este juego y es la iluminación. O sea, guau. Me parece brutal. Vale. La iluminación en el juego me parece brutal. Ay. Ok. Transparencia. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah, bueno, ya la tengo. Colocar transparencia. Uy, la animación. ¿Cómo? ¿Qué? Tengo que buscar otra. No me... Si tengo que solucionar esto. Con esto, hasta aquí no. Hasta aquí llegó el directo. A ver. Mantén pulso para interactuar. Ok. Ok. Y si lo... Vale. Ok, 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 ok. Esto puede... Vale. Ok. Ajá. Pero entonces voy a pasarme para el otro lado. Menso yo corriendo por todo el... Ahí, ahí, ahí está. Unforgivable. Unforgivable. Uh. Sounds about right. Unforgivable. Vale. ¿Dónde voy? Ah. Ah. Ok. Ok, recargo antes de continuar. Ay, acabo de ver al fantasma. Ay. Vale, vale. Sí, lo tengo encima, pero por aquí no puedo salir. No, por aquí no puedo salir. No. Me abre o qué. No sé. ¿Cómo hacemos? Uh. Uh. Ay. Oh, shit. Oh, shit. Voy por arriba o qué. Ok, con esto. Uh. Estuvo intenso, loco. No, para aquí no me sirve. Estuvo re crazy. Ok. No, 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 no. Me tragué la salida. Me tragué lo que me acabo de escupir. Ay, güey. ¿Por dónde? Derecha, izquierda, derecha. No sé. No, 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 no. No, 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 no. Me, 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 me curó después. ¿Dónde voy? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, aquí me curó. Uh. Eso. Ay. Que el mouse a la shit. no se tu pero yo corro oh fuck oh shit ouch no pero aquí no puedo ir ¿sabe dónde estoy? creo que no creo que no, creo que no, creo que no, ahora si sabe dónde estoy paso, 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 paso bien por aquí, por allá no, por aquí vale, vale, vamos, 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 vamos pase, pase, vamos ay, detesto el colegio detesto el colegio o sea ok no me uy feto uy no el escalofre, uy no trasubstanciado un término súper técnico pues no siendo más muchísimas gracias por por estar viendo el directo muchísimas gracias por todo y nos vemos la próxima semana chao 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 Gracias.